¡Migachi! Así que ya tenemos este glitch, no sé si en un futuro esto se va a parchar, así que aprovechenlo ahorita mientras se puede, si nunca lo parchan pues qué bueno y vamos a poder estar clonando siempre los Pokémon, pero pues si se parcha es mejor aprovecharlo ahorita y junto al Pokémon obviamente podemos también clonar objetos. Lo primero que tenemos que saber es que debemos de ir aquí en el pueblo Sosiego con la chica de los cuidados Pokémon, ¿no? El Daycare como típicamente se tiene para la crianza, vamos a ir ahí y es muy importante, ¿ok? Una vez que estemos aquí dentro, en la parte de la crianza, tenemos que colocar de cierta forma nuestras cajas. Por ejemplo, aquí vemos, yo tengo en la caja número 1, tengo un simple Shellos, no importa el Pokémon que sea, ese Pokémon simplemente debe estar ahí solito y ya no pasa nada. Luego tenemos en la caja número 2, yo tengo a Viral X, es simplemente un Pokémon, pero en la caja número 2 es en donde vamos a colocar al Pokémon que queremos clonar, que en mi caso va a ser este Hirachi. Yo a Hirachi, de hecho, les voy a enseñar, le di la Master Ball porque quiero que se clone la Master Ball, ¿ok? Para tener dos. Y vamos a tener aquí un sacrificio, vamos a sacrificar un Pokémon para que el clon pueda estar en ese lugar, ¿ok? Entonces, en mi caso, el sacrificio va a ser este Gooper y voy a tener dos Hirachis si es que todo sale bien. Así que, vámonos a la caja número 1, primeramente, y lo que vamos a hacer es registrar en, aquí, en el equipo de combate, vamos a registrar a este, al de la caja número 1, lo vamos a poner aquí y lo vamos a estar registrando y ya, ahí lo vamos a dejar. Después, vamos a hablar ya con esta señorita, y bueno, vamos a decirle que sí, y le vamos a decir que queremos que nos cuide a este Pokémon que acabamos de colocar en, no, perdón, vamos a decirle que en la caja número 2, vamos a decirle que queremos que nos cuide al Pokémon que tenemos aquí en el primer lugar, ¿ok? En mi caso es este Vivarell, le voy a decir que sí, pero hasta ahí lo dejamos y nos vamos a ver cajas, antes de seleccionar, antes de irnos para atrás, etc., nos vamos a ver cajas, y aquí nos vamos a cambiar, le vamos a dar con la Y, vamos a hacer un cambio de cajas, ahí está, y si se dan cuenta, aquí se está, el juego está pensando que yo voy a darle a la señora de crianza que le voy a dar al Shellos, lo cual no es cierto, yo había seleccionado a Vivarell, pero el juego ya se confundió en el momento en el que cambié las cajas, así que así lo vamos a dejar, nos vamos a, ahora sí, pues le damos a la B, este, le decimos que vamos a continuar, vamos a depositar solamente, pues a ese Shellos, que recordemos, al mismo tiempo Shellos va a estar con la señora, pero también estaba en la caja de batalla, lo cual normalmente eso no se puede, entonces aquí ya lo hicimos, ahora, vámonos aquí, en nuestras cajas, nos vamos en nuestras cajas, y aquí tenemos el Vivarell, aquí tenemos la caja número 1, que ya no está el Shellos, y nos vamos a ir a nuestro, pues equipo de combate, ¿no?, en donde lo teníamos, si se dan cuenta, ahí hay una especie de, de mi signo, un error, está nivel 99, mi recomendación es, ni lo toquen, yo no sé lo que pueda pasar, si alguien quiere intentarlo, colocándolo y lo escribe en los comentarios, es bienvenido, yo no voy a tocarlo, recomiendo que tú tampoco lo hagas, pero si quieres experimentar, adelante, pero se te puede borrar la partida, mi recomendación es simplemente no lo hagas, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer?, vamos a meter, primeramente, el Pokémon que vamos a sacrificar, que en mi caso, es este Gooper, ok, lo vamos a registrar, de hecho, lo voy a hacer moviéndolo, y lo vamos a poner en el puesto número 1, ok, le damos ahí, y si se dan cuenta, se desapareció, ya no está Gooper, mi signo se lo tragó, simplemente, es lo que, es lo que sucede, y ahí se lo tragó, ahora, vamos entonces con el Pokémon que queremos estar clonando, ok, en mi caso, es Hirachi, voy a meterlo aquí, y lo vamos a colocar en el puesto número 2, vamos a meter aquí al Hirachi, y si se dan cuenta, ahí está, aquí está el Hirachi, entonces, y lo que vamos a hacer, entonces, es simplemente darle a la A, vamos a dar en datos, para verlo, y, pues bueno, nos va a decir, es el, es el mismo Hirachi, ¿no?, vamos a darle a la B, y si se dan cuenta, ya tenemos aquí a dos Hirachis, ya tenemos a dos Hirachis, y lo que podemos hacer, ya se desapareció el mi signo, por cierto, ya no está acá abajo, y lo que vamos a hacer, simplemente, es retirarlos, de la caja de batalla, y, voilà, ya tenemos a los dos, vamos a meterlos, de hecho, a nuestro equipo, vamos a meterlos, y, de esta forma, entonces, ya tenemos los dos Hirachis, ambos, entonces, de hecho, vamos, le voy a quitar también, los, el objeto, quitar, el objeto, quitar, entonces, aquí, yo ya tengo dos Hirachis, justamente, y, vámonos acá, a las, a las Pokéballs, eh, ¿dónde están las Pokéballs? Aquí están, aquí están, y tengo dos Master Balls, que justamente acabo de conseguir, y ahí tenemos a los dos Hirachis del lado izquierdo, así que, de esta forma, podemos estar clonando, después de esto, ya pueden sacar a su Pokémon de, de la guardería, por esa parte, pues ya no va a haber ningún problema, pero, pues ya se van a quedar, entonces, con su Pokémon, que en este caso, será Hirachi, les digo, siempre, pues bueno, es importante que tengamos un sacrificio, algún Pokémon feo, que no tengamos, ni el Pokémon bueno, y de esta forma, ya podemos guardar, y tener a nuestro Hirachi, o nuestro clon, esto es bastante bueno, obviamente, para la, para la, las, los Shinies, estarlos criando, y, pues bueno, yo espero que les haya agradado, Muchísimas gracias, espero que me dejes la manita arriba, suscríbete también, si este video te gustó, para que después, puedas conocer un poco más, y, yo te espero, en el siguiente video, excelente tarde, y, hasta luego.